Música Yo lo sé, marisco Llegan unas Un beso en la calle Dios Estoy chineando Mira, soy yo, soy yo Carlos Soy yo Carlos, soy yo Carlos Y ya Hay gente que quiere chines Y yo ¿Verdad marisco? Ese es mi pana, ese es mi Ese es mi parcero Se dice parcero, ¿no? No, yo miro así Se mira como mirado Dale pues Se nota que quiere contigo No, pero yo ¿Y sabes que? Y Y Y Y No, te estaba así como el micrófono Te estaba escuchando Lo que hicimos a la gente que es Sí Quiero escucharlo chines Se olvió canon literal Oye, oye No, no, no No, no Cambio de lugar ¿A dónde me voy a ir? Sí No, no, no No, no La gente bonita La gente bonita La gente bonita La gente bonita No hay problema que me hace el lugar, ¿ok? Dejen de llorar No No Dejen de llorar Y a la cámara No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 Ay, me paso el plato. ¿Qué? ¿Qué? Me paso unos cubiertos. Hay cubiertos. Muchas gracias. Hay que preguntar. No, no. No, no. Ah, ¿te lo robaste? Increíble. Pensé que te iba a pasar literalmente y pensé que te lo iba a dar. Esto pone mala persona. No, no. ¿Cómo que te lo robe, marico? No, no te vas a cambiar de foto. No, no. O sea, leíste un pedacito. La vela me la está partiendo un poquito. ¿Ves? Marico, ¿quieres? Marico, ¿quieres ponme a cara a tu comida? Vale, a cara a tu plato, marico. Yo estoy cortando mi vaina aquí. Me pongo en la madre. Como se ríen más abajo. Sí, gracias. La verdad. La verdad. Cambio de mueble y que le caiga el interno. Se me cayó en directo mi frase. No. Cambio de mueble y que le caiga el interno. En la misma. Yo creo solo eso, marico. Tendría que ser más considerado. Si hubiera sido un hombre, hubiera sonado peor nada. No, no. No, no. ¿Quieres un plato, marico? No, no. No, no. No, no. No, no. Yo lo dije tanto y reforzó la bebida. No, no. Cuando se iba, cuando se... Se iba, cuando se... No. No, no. No, no. Escúchame a mí, agárrenme a ella. ¿Cuánto llevas ya con la cara? ¡Muchas gracias! ¡Está picante! ¡Confírmeme ahí! ¡Confírmelo ahí! ¡Está picante! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aquí está el choto! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! oh ¡Muchas gracias! ¡Ah! No te vas a ver, perdón, es verdad yo soy persona que le gusta la carne ¡ da�� Jajajajajajajajaj Fue la risa maricolosa, de huevo Lo siento que me hicieron nervioso Te dejo que está por aquí Papi, la vida es muñeca y milagros Te da un poquito más Date hasta el de hoy Yo lo sé maricolosa Yo me voy a comer blanco Tengo Una chamba presencial de muñeca ¿Qué te vas hoy? Otra de la mañana Igual es con el techo de aeropuerto Y te despide Sí, en un ramo de rosa maricolosa ¡Eh! ¡Tortita! Me gusta de menta y nadie maricolosa Mala tortita sonando en Colombia ¿Te gusta el tema de tortita? Sí, me gusta mucho ¿Y te gusta tortita? No, no sé No, no, no El gordito con rulos No, no lo conozco Tengo el placer de eso Pero siempre, siempre con lo que haces ¡Ay, mi papi! ¡Ay, mi papi! ¿Por qué te puse el verde en el papel? ¿Por fail? ¿Por fail? No, este no No sé, me faltaba como el verde Y el maricolosa de pantalla verde Ah, ¿y lo viste de fail? Sí, lo había visto de fail y dije como ya, bueno Bueno, y Billie Eilish ¿Está cantando esto? ¿Te gusta Billie Eilish? Sí ¿Pero? ¿Tú sabes lo que haces? Sí, sí Sí, sí Es muy diferente de cómo no sabe Sí, no, de bueno Me disfruto mucho de lo que sigue en inglés Esa es una cosa que me haces en inglés Yo no escucho la clásica La clásica La de Michael Jackson Ah, clásica A ver Y Billie Eilish Así es increíblelo mucho más Mira, aquí hemos movitado Aquí hemos movitado de primero para la baixa Ah, Sambu Sambu Me parece goto Me parece goto Ah, es que Sambu me escribo yo Ajá Ah, lo te voy a poner en el frame Parece que se habla más solo Sambu ¿Y eso? ¿Por qué le quitaste el hueso? No ¿Por qué le quitaste el hueso? No No, mentira No, no se lo he quitado a un marico Ese carajo tiene mucha trayectoria ¿Vos? Yo lo respeto Yo también lo respeto mucho No, no Yo lo llamaba Sambu lo viviendo muchísimo tiempo ¿Ya? Usted no haría una pareja chinga No, no No, no No, no No, no No, no Primero No, no Yo con Sambu Yo con Sambu Yo con Sambu No, no, no Seguro ¿Seguro? Tendría que hablar con él No, no creo No, pero vamos a hablar Vamos a hacer ese truco No, yo ahorita estoy con él No, pero Sambu Pero la cuestión es ¿Alguien me toque Sambu? No se trata de eso No se trata de ese truco Se trata de que Ya se trata de verdad Exacto Para mí sí es mejor Pero le voy a tirar un concepto Ok Otro purifal ¿Ah? Silencio Música ¿Qué es lo que le gusta? Si no 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 Es un truco No 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 Me gustó. Me gustó. Me gustó. Lo deberías poner en una camisa marina. ¿Tienes que sentirte rico? Desde el corazón sí. Poro poro, desde los sentimientos. Esto es lo más importante. Tenemos que sentir que es bueno. Seguimos con la capacidad de ir de manejar las situaciones. Gracias. si si realmente es divertido su marico me puedo ver si bueno admiro mucho su gusto pero ¿sabes que más admiro? que cosa que se ama real que lindo esa frase marico lo emocionó la última vez que la vi que estaba casi parece como alguien dijo hey cuidado apunto ya ya la quedé esta tomando los labios y todo ahí cuando pueda sumar Ahí fue que yo digo, es mujer la que tiene. ¿Cuándo fue eso? ¿De qué hablas? ¿Cuándo fue eso, manito?